Estamos en un momento crucial para la supervivencia de muchas empresas y de ello en buena parte depende aquellos costes de producción que tienen. La energía sin duda es uno de los más acuciantes, de los más problemáticos. Hoy en Valladolid despega queremos hablar con ello del sector, con las personas que entienden y que ellos saben cuáles son. Las energías renovables son las alternativas. Tenemos que seguir apostando por aquellas que parece ser que nuestro país está desechando, aunque Francia por ejemplo las quiere. Hoy en Valladolid despega hablamos de los costes de producción y la competitividad de nuestras empresas. Pues arrancamos y no vamos a perder ni un solo minuto. Hoy tenemos muchísimas personas en nuestra mesa de redacción. Vamos a hablar con ellos y vamos a empezar presentándoles a todos ellos. En primer lugar tenemos a Javier Vescos, que eres presidente nacional de la Asociación de Comercializadores Independientes de Energía CE. Bienvenido. Muchas gracias. También tenemos con nosotros a Jorge Muñoz, que eres el tesorero de Apermie, que es la organización que precisamente integra los instaladores de electricidad en Valladolid. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas. Javier Díaz, presidente de Apebion. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Y en el último lugar tenemos a José Manuel Estrada, que eres socio de Troban Technology, una empresa especializada en el sector en biogas. Bueno, yo creo que lo primero que vamos a hacer para que la gente sepa de qué vamos a hablar es hacer una visión generalizada de cómo está el sector, cuáles son los costes, cuál es la problemática. Bueno, como me imagino que lo habéis visto todos en las noticias, pues el mercado diario de la electricidad se ha multiplicado por cuatro en comparación con el precio, por cuatro en comparación con años anteriores. Y lo que es importante saber es que se haya multiplicado por cuatro el mercado diario, que hablan todas las noticias, no quiere decir que tu factura se haya multiplicado por cuatro. Hay maneras de gestionar para que no te afecte tanto ese cambio del mercado diario. Por ejemplo, nosotros normalmente lo que hacíamos es, como comercializadoras, en Fenia Energía lo que hacemos es comprar la energía a futuro y prometer a los clientes 12 meses a precio fijo. Entonces, por mucho que suba o baje el mercado diario, esos clientes no se enteran. De hecho, de los 400.000 clientes que tenemos hay 250.000 que nos han enterado de que ha subido el mercado diario o ha bajado de las oscilaciones porque tenían un precio fijo. ¿Y qué es lo que pasa ahora? Ahora mismo estamos, digamos, en el pico. El mercado diario está carísimo, cuatro veces por encima de lo que solía estar. Y los mercados de futuro, si nosotros vamos a comprar a futuro, está carísimo también. Entonces, el precio fijo que te ofrecen por 12 meses está muy caro y lo que nosotros aconsejamos es, en estos momentos sí que es buena idea estar con el mercado diario porque está en topes y lo normal es que en los próximos meses vaya cayendo poco a poco. Y si coges un precio fijo muy alto en estos momentos, vas a tener ese precio fijo durante 12 meses. Igual si el mercado diario cae, es lo mismo. Antes no te afectaba que subiera, luego no te va a afectar que caiga. Y bueno, el por qué ha subido ese mercado diario es sobre todo por la dependencia que tenemos exterior del gas. Ya sabéis que el mercado de electricidad va muy asociado al gas. Si el gas sube, que ha subido también por cuatro, siempre se habla de la electricidad, pero los que quieran calentar su casa están pagándolo también por cuatro, el gas. Si el gas sube, el mercado de la electricidad sube. ¿Y por qué ha subido el gas? Porque en la época de pandemia se esperaba menos consumo en el 2021. Cuando contratas el gas para que lo produzcan las generadoras tienes que contratarlo con 100 días antes. Entonces en septiembre de 2020 decían, bueno, no va a haber mucho consumo. Entonces se contrató poco, hay poca oferta y de repente subió el consumo, se recuperó la economía muy rápido, tanto en China como en Europa como en Estados Unidos y necesitaba mucho gas y no había y no se podía producir porque tienes que contratarlo 100 días antes. Y por eso y por problemas geopolíticos que estábamos viendo con Rusia, con Ucrania, con Marruecos, etcétera, pues ha subido el gas y por eso ha subido el mercado diario. Y estamos en la tormenta casi perfecta. Y estamos en la tormenta perfecta, eso es. Bueno, el tema de las empresas, no sé, ¿cómo se afecta en el día a día? Si una rápida, un coste de producción de la energía tan alto como está, con un precio incontrolable, en el día a día, ¿cómo lo notáis? Bueno, pues a nivel empresarial la verdad que es un problema muy importante porque una multiplicación por cuatro de costes energéticos, cuando gran parte de empresas es la materia prima principal, el coste de la energía, pues estamos en un momento muy complicado a nivel empresarial. Entonces, desde la asociación de instaladores, sí que estamos asesorando a las empresas para que establezcan estrategias que les permitan tener independencia frente a todos estos factores que estamos teniendo dentro del mercado eléctrico. Y esas estrategias, una de ellas, por ejemplo, es el autoconsumo. El autoconsumo te permite ahorrar desde el minuto uno, por un lado, y luego por otro, te permite también tener esa independencia dentro de todo esto que estamos hablando. Cuando hablas de autoconsumo, ¿a qué te refieres? ¿A que cada persona tenga en su negocio ese autosuficiente? Eso es, es decir, las tecnologías de autoconsumo se tratan de instalar placas fotovoltaicas, en este caso, puede ser también autoconsumo eólico, pero ahora mismo, sobre todo, lo que está más desarrollado es el sector fotovoltaico. Entonces, se trata de instalar placas fotovoltaicas en las instalaciones de empresas, bueno, ya no solamente es para empresas, sino también a nivel de vivienda individual, de negocios, pero instalar placas en tu instalación para que esa energía que se está generando la aproveches dentro de tu instalación. ¿Qué ventaja tiene eso? Pues que la fuente de energía no la pagas, es decir, la fuente de energía es el sol, y el sol es gratuito. Entonces, durante el ciclo solar, cuando hay sol, tienes energía gratis. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué ventaja tiene eso? Pues que te da igual que el gas esté muy alto, que haya una guerra en Ucrania, que haya inestabilidad del petróleo, que, es decir, todos esos factores minimizan el impacto sobre tu factura, porque tú tienes una energía de producción controlada todos los días. Teniendo en cuenta el consumo que se genera, ya no solo en los hogares, sino sobre todo en las empresas, con el consumo que se realiza, ¿las energías alternativas por las que se apuesta son la solución? Sin ninguna duda, tanto en la industria como en los domicilios, la energía renovable o las energías renovables son una solución muy interesante que nos hace desconectarnos un poco de esa dependencia que tenemos tan enorme y de esa dependencia de los problemas geopolíticos o económicos que haya en cada momento. Por lo tanto, yo creo que es una solución súper interesante. Con lo que toca en la parte de la biomasa, nosotros ya tenemos una penetración muy importante en el sector residencial y se está trabajando con intensidad en los sectores industriales. En algunos, como es el sector agroalimentario, ya hay casos muy relevantes que han cambiado los consumos de gas y gasóleo por consumos de biomasa con un precio muchísimo más estable y se ha visto en este periodo de subidas tan pronunciadas del petróleo y del gas que la biomasa ha mantenido una estabilidad con incrementos de precio que no superan el 5%. Por lo tanto, eso da estabilidad. Y además, lo que nos da es, digamos, soberanía energética porque estamos hablando de una biomasa que se produce aquí, se transforma aquí, crea el empleo y el valor añadido aquí. Por lo tanto, si rematamos con el consumo aquí mismo, estamos haciendo una ayuda muy importante a la economía de nuestro país. Hablamos además de materias primas que tenemos, que se producen en nuestro entorno y también se ayuda a fijar población. ¿Qué empleo se genera? Que es un aspecto importante a tener en cuenta. Pues en comparación con el gas, hay un estudio importante de la Asociación Austriaca de Bioenergía que ya en el año 2016 decía que en una ciudad de 10.000 habitantes el empleo creado por el gas son nueve personas y el empleo creado por la biomasa son 135. La diferencia es tremenda. Y dices, ¿qué pasa? ¿Qué es menos eficiente? No. Es que ese empleo del gas de las nueve personas es solo una mínima parte de lo que hay alrededor, pero que no se genera aquí. En cambio, el de la biomasa se genera todo aquí. Tú sacas el gas de 5.000 metros de profundidad, lo transportas 5.000 kilómetros, lo transportas otros 1.000 kilómetros dentro del país y luego lo distribuyes en la ciudad. En cambio, la biomasa la tenemos en el patio de casa. Y el empleo se genera todo en un entorno cercano. Has hablado que hay muchos individuales y que estáis entrando en la industria agroalimentaria. ¿La industria a lo mejor desconfía un poco de que haya potencia suficiente para cubrir sus necesidades? Bueno, se está viendo alguna reticencia en algún momento, pero es que también partimos de una base que es que hay muchas industrias que generan su propia biomasa, que en este momento no tiene utilidad, y que nosotros desde el sector lo que le proponemos es soluciones para poder emplearla. Tienes un caso cercano en Palencia, en La Seda, los restos del marro del café se están quemando en la caldera que tienen, mezclado con biomasa forestal. Por lo tanto, muchos de ellos lo que ven es una buena solución para utilizar también los restos de su producción. Por lo tanto, economía circular pura y dura. Tan de moda, ¿no? Por la que se supone que debemos apostar en los tiempos en los que estamos. Hay otro aspecto que es, tú eres experto, José, en el tema del biogás. ¿Qué diferencia hay? Pues el biogás, para explicarlo así y ponerlo en contexto de manera muy, muy simple, es una mezcla de metano y algunos otros gases que se producen en el tratamiento de cualquier tipo de residuo orgánico, como puede ser aguas residuales, residuos de ganadería, residuos sólidos urbanos, restos de comida, todo ese tipo de cosas. Se mezcla, se trata en un digestor en el que microorganismos producen metano mezclado con otros gases. Y directamente esto es una fuente de energía renovable porque proviene de residuos que se puede utilizar o bien directamente para quemarse y obtener calor y energía, que eso es muy habitual y se hace en plantas de tratamiento de aguas residuales, por ejemplo aquí mismo en Valladolid, se hace ya, a veces es desconocido, pero es bastante común. Y bueno, se genera electricidad para autoconsumo y calor para los procesos dentro de una industria o de un proceso industrial. Pero un paso más allá, que es muy interesante y por el que estamos viendo también mucho interés, es purificar ese biogás y transformarlo en lo que llamamos biometano. Y eso es exactamente lo mismo que el gas natural que circula por las redes. Entonces, esa alternativa al gas natural de origen renovable puede inyectarse en las redes de gas natural, se beneficia de toda la infraestructura que ya está construida y puede llegar a las industrias y a los hogares. Estamos viendo mucho interés en eso y, bueno, para que os hagáis una idea, España es el segundo país que más potencial tiene para producir biometano de este tipo y, sin embargo, estamos muy lejos de países como Francia, que es donde deberíamos mirar. Para hacer un poco una idea, este tipo de instalaciones de inyección de biometano en red, en España hay solo cinco ahora mismo, mientras que Francia tiene más de 300. O sea que el potencial es enorme y hay un camino por recorrer que puede contribuir mucho a que un país que no tiene fuentes propias de gas natural, como es España, se independice un poco de esos problemas globales y geopolíticos. A tu juicio, ¿por qué se debe que, teniendo tanta materia prima, estemos tan atrasados en ese sentido? Pues yo creo que hay un poco de desconexión entre el sector medioambiental y de tratamiento de residuos y el sector energético. Hasta este momento, digamos que han sido como dos mundos muy diferentes que no han hablado entre sí y ahora estamos viendo que se empiezan a percibir los residuos como una fuente de energía, como algo que tiene valor y que puede servir para obtener algo tan valioso como es la energía en este momento. Yo creo que esa es una de las razones. Ambos caminos tienen que empezar a caminar en paralelo y el desarrollo de la legislación, tanto en materia medioambiental como en materia energética, un marco que regule esa inyección en la red de los gases renovables de este tipo, va a ayudar mucho, yo creo, al desarrollo del sector. Estamos hablando que el precio depende mucho de las circunstancias internacionales, somos totalmente dependientes en determinados suministros, pero muchos de estos costes son impuestos, impuestos que proceden del gobierno. No sé qué puede hacer un gobierno para rebajar ese tipo de costes tan altos, que es un 70%, una cantidad importante, ¿no? Sí, en principio hay una parte que es la energía y la parte de impuestos es muy alta. Sí que ha rebajado, por ejemplo, el IVA y ha bajado del 21% al 10% y hay otras cosas que podría hacer, como por ejemplo el bono social, que ahora mismo ha habido un proceso judicial y se ha dicho que no se está haciendo bien. Políticas sociales podrían venir directamente de presupuestos del Estado en vez de tener que pagarlo en la factura eléctrica y cosas de ese estilo. Hay cada vez más común que determinadas instituciones sanitarias o educativas apuesten por instalar centrales de biomasa para nutrir y bajar precisamente la factura. También que la sociedad vea que hay instituciones que se implican, ¿es importante para que una persona dé el paso de plantearse estas alternativas? El efecto tractor de las administraciones o de los edificios públicos siempre ha sido importantísimo. Ahora mismo Valladolid es un referente en este tema. Valladolid es la ciudad de España que más redes de calefacción con biomasa tiene y tenemos puntos que son absolutamente estratégicos y que nos permiten al sector, digamos, entre comillas, presumir de solventar esos problemas. Aquí el district heating de la universidad, aparte de dar calor y agua caliente a todos los edificios del campus Miguel de Libés, da a los centros deportivos que hay en el entorno, pero da energía, el 95% de la energía térmica necesaria al hospital clínico universitario. Un hospital requiere una garantía de suministro, requiere una estabilidad de suministro. Si a eso le unes, que además se están ahorrando en torno al 15% de la factura que pagaban con anterioridad, pues es un ejemplo realmente muy bueno. Y ya hay muchos hospitales en España, en torno a 30, que se han pasado a la biomasa y que están suministrándose todas sus necesidades térmicas, como digo, con biomasa. Por lo tanto, las administraciones pueden hacer mucho y el ciudadano, si ve que un hospital importante se está abasteciendo de forma estable con biomasa, pues va a tener mucho más fácil tomar la decisión, porque el ejemplo es realmente positivo. Yo no sé, a nivel individual, ¿es muy complicado instalar este tipo de cosas? No, todo lo contrario. Es decir, estamos en un momento óptimo para ese tipo de instalaciones. Por un lado, por el mercado energético, es decir, por la gran volatilidad que tenemos en los precios y el coste tan alto, y por otro, porque la tecnología, en este caso en el sector fotovoltaico, está muy desarrollada. Hemos sido potencia mundial en el sector, tenemos empresas muy preparadas, tenemos tecnología ya muy desarrollada, con precios cada vez más óptimos al mercado, y la verdad que, según una serie de condicionantes, que hace que sea el momento para poder instalarlo. Aquí en Castilla y León, nos queda trabajo por hacer, en el sector de la pequeña fotovoltaica, somos la octava comunidad de implantación en España, y bueno, Castilla, por territorio, tiene posibilidades de ser la primera, y es un momento para apostar por ello. A su vez, además, la Junta de Castilla y León ha publicado una serie de subvenciones para esto, es decir, para favorecer, ayudar que ese ahorro en el recibo, que en algunas instalaciones puede llegar hasta el 80%, pues ayudar la indecisión que puedan tener las empresas para favorecer esa implantación. Tal vez falte un poco, no sé si un poco o mucho, de desconocimiento de estas líneas de ayudas, que a lo mejor mucha gente piensa, tengo que hacer ahora una inversión X, ¿cuánto tardo en recuperar? Siempre andamos con las calculadoras. Sí, eso es exactamente. Es decir, sí que es cierto que falta un poco de comunicación a nivel empresarial, es decir, al final, a la empresa que va a tener que hacer esa inversión y se va a tener que comprometer a realizar ese tipo de instalación. Lo bueno de este tipo de instalaciones es que permiten, como os decía, ahorrar mucho en la factura, y junto a esos ahorros y junto a esas subvenciones que ahora mismo está desarrollando la Junta de Castilla y León, hace que las amortizaciones lleguen a plazos inferiores a cinco años, que son plazos muy, muy interesantes a nivel empresarial. Cada vez es más habitual pasear por Valladolid, por carreteras, por pueblos, ver aerogeneradores, placas solares. ¿Cómo está posicionada Valladolid? ¿Es tanto lo que se ve? Luego dependerá, me imagino, de lo que cada aerogenerador, en este caso, sea capaz de transformar en energía. Pues a nivel fotovoltaico, en Grandes Plantas somos la cuarta comunidad de España, como os decía. Y a nivel eólico somos la primera. Es decir, somos una... en el sector de gran fotovoltaico y gran eólico, la verdad que es una comunidad en la que está muy desarrollado y muy implantado. Pero sí que es cierto que tenemos un hándicap en ese sentido, al igual que pasa con el tema del gas, en el tema eléctrico pasa un poco lo mismo. Lo que se genera en aerogeneradores, en grandes plantas fotovoltaicas, luego hay que llevarlo a cada una de las viviendas de los puntos de consumo. Y eso genera pérdidas. Sin embargo, la pequeña planta fotovoltaica, lo bueno que tiene es que se produce en el punto de consumo. Es la situación más óptima para consumir energía. Entonces, si esto lo conseguimos en cada uno de los pequeños puntos de consumo, vamos a favorecer esta independencia que queremos conseguir frente a la inestabilidad que tenemos en la energía. Y te ahorras muchos de los impuestos que hablábamos antes. Si tú produces tu propia energía, no pagas esos impuestos de la tarifa tampoco. ¿Cuánto puede suponer para una empresa el coste de la energía? ¿Cómo puede lastrar el que sea competitivo? Pues que depende mucho del tipo de empresa. Si es un hotel, por ejemplo, puede ser hasta un 20% de sus costes. O si es, por ejemplo, una industria, puede ser mucho más de sus costes. Entonces, la idea es, claro, que todos esos impuestos que comentábamos, que se podrían quitar, hay impuestos ahí que es para dar subvenciones a ciertas actuaciones, para el bono social, para que la gente que lo está pasando mal, pues tenga energía y no esté en pobreza energética. Si todo eso lo sacas de la factura y lo metes en presupuestos del Estado, estás haciendo que esas industrias sean más competitivas. En el tema del calor con biomasa, la diferencia es enorme. Es decir, el kilovatio hora térmico con biomasa está en los 6,5 céntimos, más o menos, el del gas está en los 8 y el del gasóleo está entre 9 y 10. Por lo tanto, estamos hablando de diferencias del 35% al 45%. Por lo tanto, para una vivienda o incluso para una industria, el ahorro es realmente importante. Entiendo que este sector no se tiene que ver como un futuro, sino como un presente cada vez más cercano. Sí, ya está aquí. Además, es que es incontrovertible. Esto no tiene marcha atrás. Ahora mismo esto va adelante. Estas ayudas que estaba diciendo el compañero, que vienen todas del IDAE y las reparte por comunidades, en este momento el ritmo de salida de nuevas ayudas es tremendo, es continuo. Casi cada mes está saliendo una nueva línea de ayudas. Ahora mismo se está trabajando en las nuevas ayudas para el tema del biogás, que nosotros también entendemos que es absolutamente indispensable para cumplir con los objetivos que se marcan. El biogás está dentro de lo que llamamos bioenergía, y entendemos que estas ayudas que están saliendo para la bioenergía en general son fundamentales y lo que hace falta es que el sector sea capaz de trasladar esas ayudas a los consumidores. Y eso es una labor de las empresas, es una labor que tenemos que hacer. Que pedimos a las administraciones que empleen una parte de los presupuestos en publicitar eso en medios que lleguen, las televisiones y demás. Se ha demostrado, en su día se hizo una campaña a favor de la utilización de la biomasa en los hogares y funcionó de maravilla. Se incrementaron la instalación de equipos, se incrementó en torno al 30%. Por lo tanto, pedimos también eso. Las campañas funcionan, ¿no? Claro que funcionan. Nos han dejado toda la labor a las empresas que estamos en los sectores. Y claro, llegamos a un número limitado. La televisión llega a todos los ciudadanos. Exacto. Y es importante. Yo simplemente quería apuntar que es muy importante también que haya proyectos que sirvan como ejemplo para demostrar que una tecnología funciona. En el caso del biometano tenemos un ejemplo cercano. Aquí en Castilla y León hay un punto de inyección en la red que es en Burgos. Es el proyecto UNUE en el que se está produciendo e inyectando biometano que se distribuye por las redes de gas natural. Entonces, hacen falta ese impulso que sirva para demostrar que esto es viable, que son tecnologías que ya están aquí, que ya existen, como decíais. Y para que el resto de la población, el resto de industrias puedan tomar ejemplo y decir, oye, vamos a apostar por ello. Estamos hablando de la importancia de que la gente las conozca. Está la Expo Biomasa, que me imagino que también tiene un papel fundamental, ¿no? Que permite a la gente acercarse y ver in situ en qué consisten las instalaciones y recibir explicaciones en un espacio de tiempo acotado de diversas alternativas, ¿no? Sí, lo que pasa es que Expo Biomasa es una feria profesional. Quiero decir que lo que hacemos en Expo Biomasa es que vienen una serie de expositores con sus últimas novedades. Y los que van a visitarla son las empresas que se dedican a desarrollar ese sector de cara al consumidor, digamos. Ya sea empresa, ya sean privados y demás. Por lo tanto, es una labor muy interesante que nosotros iniciamos en el año 2006 y que ha dado unos resultados muy buenos de cara a estructurar el sector y a desarrollar el sector. Pero, como digo, las administraciones tendrían que emplear algunos fondos en enseñarle a la población en general que estas renovables están aquí, que se pueden instalar, que funcionan, que tienen ayudas y demás. Eso sería absolutamente fundamental. ¿Es un nicho también de empleo importante a tener en cuenta? Sin duda. No sé qué perfil requiere el sector. Bueno, pues la formación profesional en general puede tener algunas ramas interesantes para esto, en la parte, digamos, de la mano de obra, de instalación y demás. Y luego necesitamos que las universidades sigan trabajando en la formación de técnicos de más nivel en el desarrollo de estas instalaciones. Por lo tanto, hace falta formación. Sin duda, las escuelas de formación profesional ya hay algunas que están trabajando en instalaciones de renovables. Y eso es una labor que yo creo que es imprescindible para el desarrollo y la consolidación de los sectores de renovables. En este caso, perdón, sí que quería apuntar yo en el tema de autoconsumo, es un punto clave para generar riqueza in situ en territorio. Porque igual que las grandes fotovoltaicas, pues sí que es cierto que a nivel empresarial se mueven entre diferentes empresas a nivel nacional, el autoconsumo es un sector que genera riqueza in situ, ya no solamente a la empresa que lo monta por el ahorro, sino a empresas instaladas en esa zona geográfica, tanto para el montaje como para el mantenimiento. El mantenimiento no es un mantenimiento muy exhaustivo, pero sí que es cierto que eso genera riqueza en el territorio. Bueno, nosotros aquí, por ejemplo, tanto en Valladolid, Castilla y León, tenemos empresas ya muy bien preparadas, muy bien formadas y con mucha experiencia en el sector que hace que este conglomerado que tenemos ahora mismo se pueda llevar a cabo con bastante éxito. Bueno, pues se nos ha terminado el tiempo. Os agradezco a los cuatro habernos aportado luz sobre un sector que, como hemos dicho, no es que sea futuro, es que es presente. Ha llegado para quedarse, lo tenemos aquí entre nosotros y muchísimas gracias por eso, por mostrarnos aquello de lo que tanto vosotros sabéis y que es necesario también que el resto de la sociedad conozca también para implicarse y demandarlo. Muchísimas gracias a los cuatro por habernos acompañado. Y a todos ustedes, una vez más, les he plazo la próxima semana a una nueva edición de Valladolid Espegada. Gracias. Gracias.